En 1945 se convocan a elecciones en el Perú. El doctor José Luis Bustamante y Rivero gana los comicios derrotando al mariscal Eloy Sheureta, héroe de la guerra con el Ecuador. Bustamante y Rivero era el candidato del Frente Democrático Nacional, formado por intelectuales y políticos de tendencia moderada, que recibieron todo el apoyo de los agroexportadores y las Fuerzas Armadas. Bustamante y Rivero negoció con el APRA su vuelta a la legalidad, a cambio de los votos apristas para su candidatura. Tras muchas deliberaciones, Haya de la Torre aceptó el acuerdo a cambio de la mayoría parlamentaria y la inclusión de dos apristas en el gabinete ministerial. Ya en el gobierno, el APRA obligó a poner en práctica un programa de subsidios y controles de precios que originarían un grave desabastecimiento y la consiguiente especulación en los mercados. Esta situación produjo un clima de grave inestabilidad social. En 1947, la bancada aprista no se presentó a la instalación del Parlamento. Entonces, la derecha llamó a formar una alianza nacional contra el APRA. La violencia llegó a su clímax con el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, opositor al APRA. Bustamante intentó un último esfuerzo con el movimiento popular democrático, pero quedó atrapado en una suerte de fuego cruzado. En este clima enrarecido, el APRA buscó apoyo en las tropas, mientras la derecha llamaba a los altos mandos militares. La crisis terminó en 1948, con la sublevación en Arequipa del general Manuel A. Odría, quien a la postre relevaría a Bustamante en el poder.